y bueno amigos tenemos un nuevo pedido esta vez nos solicitaron una zampoña malta en la escala de fa mayor y nos dirigimos rumbo a lima norte específicamente al distrito de comas donde nos espera nuestro amigo jorge leonardo acompáñenos con el recorrido hola qué tal amigos de youtube y del facebook bueno en estos momentos nos encontramos aquí en comas entregando un pedido de un amigo nos encontramos desde muchos años amigo jorge leonardo que nos ha pedido una zampoña en la escala de fa mayor estaba emocionado porque quería tocar la canción llorando se fue y aquí está su zampoña leonardo saluda acabas de probar la zampoña qué te parece tus expresiones con respecto a la caña la calidad de escala todo el aspecto y bastante afinar la zampoña muy bueno se ve la caña se ve muy buena calidad la amarrado todo muy bonito muy buena zampoña puede sacarle provecho en casa y voy a distraerme bastante especialmente sacando canciones de los barcas de la música boliviana bueno amigos ya saben suscríbase al canal compartan los vídeos muy pronto más novedades si quieres tu zampoña puede hacernos los pedidos ahí al whatsapp que aparece en la pantalla amigos conmigo será hasta la próxima amigos bye bye y también quiero informarles si es que desean algún instrumento musical de vientos aquí arriba les voy a dejar la pestaña para que puedan darle clic en el vídeo donde están todos los instrumentos que les estoy ofreciendo hasta el momento tenemos que las zampoñas maltas cromáticas bastos una gran infinidad de instrumentos de viento todas vienen con mi marca yo mismo lo seleccionó caña por caña tubo por tubo para que todo quede óptimo y ustedes queden felices con su instrumento y bueno amigos yo me despido no sin antes de invitarlos a suscribirse a mi canal darle un like y presionar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y seas el primero en verlo cualquier consulta que tengan sobre los instrumentos o de música pueden escribirme a mi whatsapp y yo le responderé a la brevedad posible hasta la próxima amigos que tengan un buen día bye bye y